hola que tal gente de youtube hoy vamos a jugar claritianchev es que no conozco yo soy hombre elijamos esto elijamos esto éste me conocéis mucho esta juego esperate bueno aqui esta el video, espero que lo guste porque este juego es muy divertido una vieja un viejo loco disfrazado ¿Disfrazado? ¿Puede ser? ¿Flyer? Espérate Bueno, en el final, esperamos Yo creo que hay un poquito para recibir Pero dime, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Que trampa ¿Me esperas? Bueno, ya entendí que tenía que hacer. Pero se demora mucho. Ya, pues, me dio juego. Ahora, empezamos esta partida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya buenos suscriptores espero que les guste este video la vieja loca corre corre ay no tranquilo capaz que era una vecina la vieja loca esperemos que trampilla la vieja loca 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 ¡Gracias! 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 Bueno, sigamos con este video. Espero que os guste este video buenísimo que no esperaba. ¡Gracias! 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 De noticina There we are The stupid bell again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!